Esto es Los Pibes Chorro ¡Pibes Chorro! Somos cinco amigos, chorros de profesión Robamos a los pobres porque no somos ratones Pocamos la pija y entramos a un banco Pelamos los pierros y todos abajo La alarma se acciona y no podemos tapar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si ellos no aparecen somos todos goletas Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar ¡Pibes Chorro! ¡Gracias! 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 La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar Esto es Los Pibes Chorro A parar A la comisaría Ve a parar A la comisaría ¿Cómo me voy a olvidar de aquella noche en que salimos de boliche? Y me dijiste de querusa, vamos a la esquina que tengo algo que te gusta Reperseguido, carpeteando por las dudas, estoy confiado Dame un beso que me gusta, lento y bien profundo Juntos volamos de este mundo, en una nube que encaraba la avenida No seas tonta, mira si va a venir la policía Vaya desgracia mía, pintó la lancha Y fuimos a parar a la comisaría Después de ya casi tres horas, cayó el botón Abrió la celda y dijo Guacho vos entra, que vos ocupa de Ramón Mirá donde fuiste a parar A parar A la comisaría Ve a parar A la comisaría A parar A la comisaría Ve a parar A la comisaría A la comisaría ¿Cómo me voy a olvidar? De aquella noche Que salimos del boliche Y me dijiste de querusa Vamos a la esquina que tengo algo que te gusta Reperseguido, carpeteando por las dudas, estoy confiado nena Dame un beso que me gusta, lento y bien profundo Juntos volamos de este mundo, en una nube que encaraba la avenida No seas tonta, mira si va a venir la policía Vaya desgracia mía, pintó la lancha Y fuimos a parar todos a la comisaría Después de ya casi tres horas, cayó el botón Abrió la celda, me dijo guacho vos entra Que vos ocupa de Ramón Mirá donde fuiste a parar Va a parar A la comisaría, voy a parar A la comisaría, a parar A la comisaría, voy a parar A la comisaría Voy a parar, voy a parar ¿A dónde? A la comisaría Voy a parar, a la comisaría Escuchá los mejores discos en nuestro canal de YouTube RMX Discos 3 ¿Y se vino? ¿La plena? ¿Qué faltaba? ¿La chocolatera? ¡Amor! Ay, qué rica, ay, qué buena, qué sabrosa suena Estás bailando la plena chocolatera Ay, qué rica, ay, qué buena, qué sabrosa suena Estás bailando la plena chocolatera Bailemos esta noche con alegría Ese ritmo que te traigo desde el alma Esa cena que está buena es para mi gente Es un ritmo que contagia y es diferente Y dice Ay, qué rica, ay, qué buena, qué sabrosa suena Estás bailando la plena chocolatera Ay, qué rica, ay, qué buena, qué sabrosa suena Estás bailando la plena chocolatera Con amor y sentimiento Para toda la gente Y chocolate Dije Dati Hoy te canto esta canción con sentimiento Con el cariño y el amor que llevo dentro Esta plena que está buena es para mi gente Es un ritmo que contagia y es diferente ¿Cómo dice? Ay, qué rica, ay, qué buena, qué sabrosa suena Estás bailando la plena chocolatera Ay, qué rica, ay, qué rica, ay, qué buena, qué sabrosa suena Estás bailando la plena chocolatera Y qué bien que lo bailas Con chocolate Y nada más Peluca Qué bien que suena esto La plena chocolatera No, chocolate Dije Ay, qué rica, ay, qué buena, qué sabrosa suena Y déjate llevar que pares de bailar Pero con mucho swing Ay, qué rica, ay, qué buena, qué sabrosa suena Bailemos juntos con chocolate Que la fiesta se termina Eso es Amor 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 Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza, que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, te amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal, es una mezcla singular, te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, te sordena en total, es algo loco nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Tu amor es tímido, reñido, es algo típico, pero así yo te quiero Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor Sofla, chichi, yeah Sofla, chichi, yeah Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Cosa de fuerza mayor que me amarra cuando quiero libertad Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor. Te quiero así, te tengo el punto de cara. Te quiero así, te tengo el punto de cara. Tu amor, me arruya, me desvela, me caliza, me congela, me vive y me mata. Así, te tengo el punto de quererte. Te quiero así. Te quiero así. ¡Cumbia de barrio! Está la historia de un amigo que siempre le gustó las ramas. Él estaba en la esquina, tomando birra, tomando un vino. Él paraba en las villas, siempre mangueando pa' la vida. Él paraba en las villas, siempre mangueando pa' la vida. Guacho, guachito, te fugaste con la chala. Guacho, guachito, larga la maria juana. Guacho, guachito, te fugaste con la chala. Guacho, guachito, rescatate, larga la maria juana. Guacho, guachito, larga la maria juana. Guacho, guachito, larga la maria juana. Y está la historia de un amigo Que siempre le gustó las ranas Él estaba en la esquina Tomando birra, tomando vino Él paraba en las villas Siempre mangueando para la birra Él paraba en las villas Siempre mangueando para la birra Ese amigo se fue Nadie supone Por los pasillos está Ya no puedo ocultir más Ese amigo se fue Nadie supone Por los pasillos está Ese amigo no volverá Guacho, guachito Te jugaste con la chala Guacho, guachito Larga la maria juana Guacho, guachito Te jugaste con la chala Guacho, guachito Guacho, guachito Recántate Larga la maria juana Guacho, guachito Guacho, guachito ¡Gracias por ver! 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 Con el sabor de siempre De los capitales de la alegría ¡Epa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí ¡Opa! ¡Eso! ¡Sí! ¡Siempre con el cantón y la plena! ¡Opa, dale! ¡Epa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! 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 Vamos a bailar la morga La morga de Panamá Todo el mundo se alborotan Cuando habla de caminar Vamos a bailar la morga La morga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando Alito Estela se pone a cansar Vamos a bailar la morga La morga de Panamá Todo el mundo se alborotan Cuando habla de caminar Ay, tú tienes tu camino Él me tiene al tiempo al lado Y como quiera llena poca arena La auténtica tripita La fiesta no va Y tú veras Y tú veras Hey Que resuena nomás Es la morga de Panamá Pero conmigo yo quiero bailar Es la morga de Panamá Papá, papá cuando venga mamá Es la morga de Panamá Ay Ay Eh 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 Pura para ti Pura para ti Pura para ti Pura para ti Pura para la Pura para la Esta es la burga del Panamá Yo le voy a contar a mamá Esta es la burga del Panamá No te quedes sin bailar Melo, melo, te quedes sin bailar Sabor Cumbia Y venga Siempre la veo por esa ruta Mueve su cuerpo como una fruta sabrosa Ella se llama Rosa Siempre la veo por esa ruta Mueve su cuerpo como una fruta sabrosa Ella se llama Rosa Rosa, Rosa Se te ve la cosa Se te ve la cosa Rosa, rosa Se te ve la cosa Se te ve la cosa Se te ve la cosa rosa Se te ve la cosa Y allá voy, rosita, puta Siempre la veo por esa ruta Mueve su cuerpo como una fruta sabrosa Ella se llama Rosa, Rosa, Rosa Se te ve la cosa, se te ve la cosa Rosa, Rosa Se te ve la cosa, se te ve la cosa Se te ve la cosa, Rosa, se te ve la cosa Se te ve la cosa, se te ve la cosa Rosa, se te ve la cosa, Rosa Se te ve la cosa, se te ve la cosa Se te ve la cosa,асибо, Rosa Se te ve la cosa ¡Sabor! 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 Muchacho de la villa, de escracho y licor Fumándote la vida con odio y rencor Caminando por la calle, la cana te paró Pidió los documentos y el móvil te llevó La suta te corre, no sabes qué hacer Tiraron unos coches y salí a correr Pegado quedaste, las sombras te mandaron Saliste a tu porno y en la casa anda vagando Buscando trabajo, saliste a recorrer Te tiran los mangos, pero hay que comer La vida en la cárcel te hizo entender Por eso es que ahora no querés caer Give it your show Give it your show Muchacho de la villa, de escracho y licor Fumándote la vida con odio y rencor Caminando por la calle, la cana te paró Pidió los documentos y el móvil te llevó Pidió los documentos y el móvil te llevó La suta te corre, no sabes qué hacer Tiraron unos coches y salí a correr Pegado quedaste, las sombras te mandaron Saliste a tu porno y en la casa anda vagando Buscando trabajo, saliste a recorrer Te tiran los mangos, pero hay que comer La vida en la cárcel te hizo entender Por eso es que ahora no querés caer Tenerife, la cámara, la estás armadilna Lleva a la cárcel Tenerife, la cámara, la cámara, la cámara Tenerife, la cámara, la cámara Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras ni lo dirás Te vas de mí, estoy muriendo Apagas la luz de mi ilusión Y con tu adiós vas consumiendo Lo que quedó de nuestro amor Marcharte así es como terminar mi vida Sin importarte de la herida Que vas abriendo en mi corazón Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras ni lo pidas Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás Que yo no esté en ese momento Escucharé aquí el lamento Y buscarás Como refugio a mis recuerdos Para llorar Te vas de mí, estoy muriendo Apagas la luz de mi ilusión Y con tu adiós vas consumiendo Lo que quedó Lo que quedó de nuestro amor Marcharte así es como terminar mi vida Sin importarte de la herida Que vas abriendo en mi corazón Tú me verás Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras ni lo pidas Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás Que yo no esté en ese momento Escucharé aquí el lamento Y buscarás Como refugio a mis recuerdos Para llorar Para llorar Abriendo caminos Sin fronteras Sin fronteras Sin fronteras Sin fronteras Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras ni lo pidas Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás Como refugio a mis recuerdos Para llorar Música 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 Abriendo caminos Sin fronteras Sin fronteras Música 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 Aquí están los negros Música 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 Ya está sonando, las calles se van volando, los negros vienen a tocarlo con un ritmo sin igual. Aquí están los negros, reñando las caderas, pidiendo permiso, pa' poder bailar. Aquí están los negros, reñando las caderas, pidiendo permiso, pa' poder bailar. El repique nace como el viento, por las calles de Palermo, contagiando a la ciudad. Aquí están los negros, las morenas mueven sus caderas, seduciendo a la platea, con su gran sensualidad. Mamá vieja bailando, la brillo curando, la bandera flameando, con un ritmo sin igual. Aquí están los negros, reñando las caderas, pidiendo permiso, pa' poder bailar. Aquí están los negros, reñando las caderas, pidiendo permiso, pa' poder bailar. Pum, pum, pega, pega, pum, pum, pega, pega, pum, pum, pega, pega, pum, pum, pega, pega, pum, pum, pega, pega. Aquí están las nubias, aquí los morenos, vamos a ver qué pasa, cuando suena el cuero. Aquí están los negros, reñando las caderas, pidiendo permiso, pa' poder bailar. Un neneíto, sí, un neneíto, los dos puntitos, sí, los dos puntitos. Un neneíto, sí, un neneíto, los dos puntitos, pa' poder bailar. Música Uh, pa' poder bailar. Música Aquí están los negros, aquí están los negros. Música 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 Apagó, 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 apagó. Música 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 Aunque se estaba sonando y la fiesta es lo mejor. Música Todos lo ando y bailando una noche de color. Música Nadie iba a imaginar que pasaría lo peor. La pista se quedó oscura y hay que prender el encendedor. En lo mejor del baile, en lo mejor del baile, en lo mejor del baile. Música 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 A la rocha, que se bajo también y siga el ritmo, ese es Quiero, quiero verte mi amor, quiero verte en el apagón Y estos son, Fatales El lo mejor del baile, el lo mejor del baile, el lo mejor del baile Y vino el apagón, seguimos tocando, sí, sí, señor La orquesta estaba sonando y la fiesta es lo mejor Todos tomando y bailando una noche de color Nadie va a imaginar que pasaría lo peor La pista se quedó oscura y hay que prender el encendedor El lo mejor del baile, el lo mejor del baile, el lo mejor del baile Y vino el apagón, seguimos tocando, sí, sí, señor Seguimos tocando madera y tambor, seguimos tocando en el apagón ¡Apagón! 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 Escucha los mejores discos en nuestro canal de YouTube RMXDiscos3 Si tú quieres bailar nena, si te gusta vacilar Aquí llegaron los nietos pa' ponerte a zarabiar La cosa está que arde, la pista ya está llena La sangre se alborota cuando bailan las morenas Si tú quieres bailar nena, si te gusta vacilar Aquí llegaron los nietos pa' ponerte a zarabiar Si vas a matar a alguien le dije a una morena Con esa mini falda no, no puedes bailar nena Si tú quieres bailar nena, si te gusta vacilar Aquí llegaron los nietos pa' ponerte a zarabiar Abajo, bien abajo Si tú quieres bailar nena, si te gusta vacilar Aquí llegaron los nietos pa' ponerte a zarabiar Yo me escapé de casa, yo me inventé un pelorio Pa' ver si a esa lejita le puedo hacer de odio Y hasta que por la espalda y le dije que estás sabrosa Y cuando te da vuelta ¡Ay! Mira mi móvia Sandunguera Sandunguera Le dije que te voy a matar Le dije que te voy a matar Tú que pa' casa Sandunguero Sandunguero yo Sandunguero Me dijo te voy a matar Me dijo te voy a matar Y se quedó nomás Se quedó bailando el pasito del cangrejo Que más o menos es así Con la mano, la cintura y la palanca pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Baila el paso el cangrejo Baila y bailando bien Baila el paso el cangrejo Baila y bailando bien ¡Ay! Seguimos cantando Si tú quieres baila plena Si te gusta vacilar Aquí llegaron los nietos Pa' ponerte a zarabiar Si tú quieres baila plena Si te gusta vacilar Aquí llegaron los nietos Pa' ponerte a zarabiar Y que nos quiten los bailaos ¡Ay! 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 Y como dice, oh, eh, oh, eh, loco Y dale, oh Oh, Paola, solo pido que algún día me devolta Y dale, dale, oh, Paola Y dame bola, dame bola, vos, Paola Y dale, dale, dame bola, dame bola, vos, Paola Te lo pido, te lo pido, dame bola y dale porque yo Te quiero y pongo huevo, pongo huevo, pongo huevo En el amor yo pongo huevo y porque yo Te quiero y pongo huevo, pongo huevo, pongo huevo En el amor yo pongo huevo y se acabó ¿Y qué pasa, loco? Y como dice, oh, eh, oh, eh, loco Y salto, 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 yo con huevo Paola, 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 de fiesta La podemos pasar una noche de esta Salimos de alcohol, te abrazo, y le amo, damos duro al cuarto en alto Y porque vos, Paola, sos mi hija, ya no puedo esperar que te decidas Y dale, dale, dame bola, dame bola, vos Paola, te lo pido, te lo pido, dame bola Y dale porque yo te quiero y pongo huevo, pongo huevo, pongo huevo Y ni la voz, yo pongo huevo y porque yo, si quieres pongo huevo, pongo huevo, pongo huevo Y ni la voz, yo pongo huevo y se acabó Salto, 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 salto yo con huevo Paola, deja el cuento que te vas a quedar sola, dale, dale vos Paola, dale Pau que la vida es una sola Y dale, dale, dame bola, dame bola, vos Paola, te lo pido, te lo pido, dame bola Si quieres pongo huevo, pongo huevo, pongo huevo y del amor yo pongo huevo Y se acabó Y se acabó Y se acabó